Y como siempre, como dijimos siempre que Boca es Maradona, Maradona es Boca, extraordinaria esa combinación, y Boca enamora, y enamora en todo el mundo, y siempre seguimos con esta costumbre de contactarnos con los consulados, de los distintos amigos que están en todas partes del mundo, y hoy nos toca con Mike Miguel Morales. Hola Mike, ¿cómo se va? Hola, ¿qué tal a todos? El amigo Mike, sí te escuchamos, el amigo Mike está en Cochabamba, Bolivia, y es del consulado de Cochabamba. Contanos un poco cómo es eso del consulado, Mike. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, bueno, nos unimos al proyecto del consulado que lleva adelante Martín Montero, Carlos Colombo, El Chelito también, y bueno, obviamente nos sumamos. Hemos empezado desde mayo a trabajar en esto, no sé, reuniendo a la gente, comunicando por todas las redes, y ya, bueno, ya tenemos una buena cantidad de socios, estamos en un nivel uno, con más de 30 socios, ya casi llegando a 50, y bueno, sí, vamos remando. ¿Vos sos boliviano o sos argentino, Mike? ¿Sos argentino o sos boliviano? Sí. Sí, soy boliviano, viví parte de mi parte en Argentina, en Buenos Aires, pero boliviano, boliviano. ¿Sos cochabambino? Cochabambino, sí, exacto. Del corazón de Sudamérica. Sí, señor, el corazón de Sudamérica, ahí, arriba de Tarija, ahí, una zona preciosa de Bolivia. Escúchame, ¿dónde vivías acá en Argentina? En Soldati. En Soldati. Ah, claro, en Ciudad de Buenos Aires. En Ciudad de Buenos Aires, sí, correcto. Bueno, contanos un poco cómo es ser hincha de boca ahí en Bolivia, ¿no? Ah, bueno, claro, como se dice, como todos sabemos, Boca es mundial, y bueno, Cochabamba no se queda atrás. En cantidad de hinchas y en cantidad de socios, como les dije, estamos adelante, estamos arriba. Junto a los otros consulados de Santa Cruz, Tarija, y Sucre también, que están en el movimiento internacional. Que son los consulados que están en formación actualmente. Y sí, vos sabes, seguramente recordarás, el 2019, el año pasado les tocó venir aquí, justamente a Cochabamba, el primer partido de Copa Libertadores. Y fue, bueno, pudimos reunir de todo el país, alrededor de dos mil hinchas, voceros, geneses, que vinieron de todos lados. Ustedes ahí están en una zona fronteriza, ahí con Tarija y también con Santa Cruz, ¿no? En el caso de Cochabamba. Está ahí justo en el centro. Sí, estamos exactamente, geográficamente nos ubicamos en el centro, limitamos con los departamentos de La Paz. La Paz la tenemos a seis, siete horas. Santa Cruz a diez horas, Sucre también, Sucre. Estamos, bueno, estamos limitados con todos los, casi todos los departamentos de Bolivia. Ahora, ¿tienen relaciones entre los distintos lugares? Ah, de los consulados, me dices, sí. De Bolivia, sí. Tenemos una muy buena... Ah, claro, tenemos muy buena relación con el consulado de Santa Cruz, que son los muchachos con los que... Igualmente empezamos casi al mismo tiempo esto de la peña, luego consulados. Y igual, sí, nos relacionamos con todos. Siempre estamos en contacto, tenemos un grupo y siempre, siempre en contacto. ¿Hace cuánto empezaron, Mike, con que decís que arrancaron más o menos al mismo momento? ¿Hace cuánto tiempo arrancaron la peña y luego de venir a consulado? Bueno, nosotros arrancamos en 2017 la peña, junto con un amigo, Horacio Crespo, que tuvimos la idea, ¿no? Como surgen las ideas así, directamente entre amigos, y de ahí empezó todo. Fue justamente después de que tuve la oportunidad de visitar la bombonera en 2017, un superclásico, que, bueno, casualmente perdimos, pero bueno, conocer la bombonera y la hinchada me dio este ímpetu, este empujón para hacer algo aquí en Cochabamba. Yo dije, al volver a Bolivia, tengo que hacer algo. Y, pues, de esa manera surgió todo. Escuchame, ¿y se juntan para ver los partidos? ¿Se concentran? ¿Cómo es eso? Ah, claro que sí. Bueno, aquí tenemos actividades para ver los partidos, nos juntamos. Por suerte tenemos uno de los miembros del consulado, que también es socio, tiene un local, que lo usamos como sede, y ahí es donde nos reunimos a ver los partidos, además de compartir ahí unas carnetitas. Ahí es donde nos reunimos, y también hacemos actividades deportivas, actividades solidarias. Siempre nos juntamos y estamos activos. Es una característica que todos los consulados hacen actividades solidarias, ¿no? Siempre tenemos, en todos los consulados que hablamos, hay una cosa de Boca que está ahí, junto con la solidaridad, con la hermandad, con ayudar también, ¿no? Esto forma parte casi como el ADN de Boca, digamos, ¿no? Este ADN que hemos recuperado, que es un ADN de estar en contacto con la gente. Que esto es Maradona, ¿cómo vivieron ustedes los de Maradona allí? Uh, no, igual, bueno, en realidad todo el mundo del fútbol, en general, aquí en Cochabamba, Bolivia, yo he visto que se han conmovido, ha habido, la verdad, la noticia no, obviamente, se entristeció a muchos, salió en todos lados, salió en todos lados. Bueno, la verdad, se entiende, se está yendo también, muchos se pasan por lo mismo. Sí, nosotros ahí tenemos una sensación, una sensación ambivalente, ¿no? Porque por un lado tenemos la tristeza de la muerte física de Maradona, y por el otro lado nos queda, cuando lo recordamos a él, nos queda una cosa de alegría, ¿no? Como estábamos diciendo hoy, porque nos acordamos de las cosas que hizo, porque nos acordamos de las cosas que dijo, y eso automáticamente nos despierta, por un lado, el dolor de que ya no esté, de que no esté físicamente, y por el otro lado nos despierta, inevitablemente, empezamos a hablar, nos da una cosa de tristeza, e inevitablemente nos da una cosa de alegría, de sonrisa. ¿Te acordás el día, no? Eso es, ¿no, mí? Exactamente, sí, lo que te da, sí, te da la tristeza, pero nosotros recordamos al Maradona futbolista, más que todo, y ya viene la... Ahí también se llena de alegría, de sonrisa, el recuerdo, que también un año vino a visitarnos, más bien Maradona, pudo llegar aquí a Cochabamba, lo trajo, lo trajo en un club de aquí, un club de fútbol, y, bueno, tuve la suerte también de poder verlo aquí en Cochabamba, en la etapa que estaba más gordito, justo en esa etapa. Escucha, ¿cuál es el club de fútbol de ahí de Cochabamba? Hay dos clubes en la liga profesional, el Aurora y el Visterman. Ah, el Visterman, bueno, nosotros en Aurora lo conocemos, al que conocemos es al Visterman, ¿no? No sé si a Hector vos conoces el Aurora, yo no lo conocía. Sí, no, conozco a Jorge Visterman. Jorge Visterman, ¿no? Que ha tenido actuación en Copa Libertadores y demás. Exactamente, que actualmente está en Copa Libertadores, en octavo final. Ah, está en octavo. El clásico Cochabambino es este, es Aurora Visterman. Ese es el clásico que tenemos acá. ¿Aurora de primera también? La liga boliviana. ¿Es de la primera división, Aurora también? Sí, está exactamente de equipo profesional. Más bien, se salvó del descenso porque para, igual aquí borraron los descensos para este año. Sí, igual que acá. Sigue siendo equipo. No, pero nosotros más borramos los de este año y los del año que viene. De generosidad para tener cuadros representantes de la nada con jugadores de decimonovena categoría, somos especialistas. Ahí te voy a hacer una pregunta. ¿En Cochabamba hay altura o no? Sí, sí, estamos a 2.500 metros. Claro, uno lo compara con La Paz y dice, no hay casi altura, ¿no? Eso es lo que ocurre, sí. ¿Tuviera jugar o si crees que no hay altura? Es una altura menor, sí, sí. Mucho más aceptable. El clima es más templado. El clima no es tan loco. Es un lugar lindo para vivir, Cochabamba. A ver si un día ustedes pueden visitar. Sí, sí, claro. Es un placer. Pero ya no se puede caminar a tantos metros de altura, ¿eh? Ya sabemos que podemos ir ahí. May, vos dijiste que viniste al templo, conoces el templo, viniste a la cancha de Boca. Sí, exactamente, el 2017. En mayo del 2017 fui para un... ¿Y lo conociste ahí o ya cuando vivías acá en Argentina, en Soldati, eras de ir a la cancha? No, bueno, ahí no era de ir a la cancha. No tuve la oportunidad de ir. Bueno, en la infancia que vivía allá, no tuve la oportunidad de ir. Y ya de grande se me dio la oportunidad de poder viajar y poder estar ahí. Y, bueno, conseguí una entrada que es muy difícil justo para un centro clásico. Y, bueno, cumplí el sueño, ¿no? Y uno siempre quiere volver y volver y espero poder volver pronto. Sí, claro, esperemos que sí. ¿A qué te dedicas ahí en Cochabamba? Ah, pues yo trabajo en una empresa importadora de equipamientos biomédicos. Bueno, soy el encargado ahí del mantenimiento. Bueno, estoy más especializado en la óptica, optometría, oftalmología, todos esos equipos. Y, bueno, es el mío compañero actualmente. Perfecto. Bueno, nos vamos a encontrar en algún momento cuando vengas acá a mi templo, cuando se reanude el fútbol. Vamos a hacerte ahora... El fútbol con presencia, ya se reanudó, ganamos 2 a 0 el domingo, ¿no te enteraste? Sí, el fútbol con presencia. El fútbol de Cardona, ah, bueno. Pero a mí, yo te entiendo, Gustavo, a mí dejame en la cancha gritando los dos goles de Cardona. Claro, porque es una cosa espantosa eso de la cancha vacía. Preferible que haja fútbol, pero es muy duro eso de que esté la cancha vacía, ¿no? La cancha vacía y yo en mi sillón. Porque para los que estamos acostumbrados a estar ahí, verlo desde el sillón de la tele, por más que uno podré después tener una cervecita en la mano, que eso no es un club, es un... es la verdad que le falta, ¿no? Un poco de sal. Se enojaron los perros, muchachos. Sí. No, bueno, ya íbamos a empezar a hablar a mal de algún jugador y entonces se pusieron nerviosos. ¿Cuáles son tus ídolos en boca de todos los tiempos que tengas, Mike? Ah, bueno, como todos creo, Juan Román Riquelbe, los tengo en el número uno, Martín Palermo, y, bueno, a ver, puedo decir... Es que, mira, me dices lo más importante, o sea, claro, mira... Los que te gusten, ¿no? ¿Román Riquelbe? No, sí. Mirá, te decimos una cosa. De todos los tiempos, de todos los tiempos, Mike. Sí, sí. De todos los tiempos. Dime, dime. No, no, que decimos que siempre hacemos esta encuesta cuando preguntamos cuáles son los ídolos. Y hay dos que van siempre directos. Que eso no hay confusión. Dicen, Román Riquelbe, Palermo, y después dicen, bueno, después tengo que pensar. A ver, entonces uno dice Navarro Montoya, otro dice Bermúdez. Montoya dijo Bataglia. Otro dijo Bataglia. Yo, pero... Más copas que arriba. Claro. Bataglia. Claro, claro. Sí, Bataglia tiene más copas. Bueno, pero... Me quedo con el pato. El pato va a abundancia. Con una serie. Está bien. Pero siempre el tercero es el que está ahí en la duda. Los dos que siempre van como chicotazos son Román y Palermo. Esa dupla no falla nunca. Claro. Es así que no falla jamás. Viendo a quién te hiciste boca. Viendo. Bueno, me hice... Hinchas de Boca, gracias a mi papá. Mi papá, bueno, aquí en Bolivia es hincha de Strongest, de Tigre. Y, bueno, él siempre me contaba de chico la historia de cómo cooperó Boca con dos jugadores en los años 70, cuando tuvo un accidente aéreo. Todo el plantel de Strongest, de aquí, de La Paz. Sí. Y... Sí, entonces, Boca fue el único equipo que le ayudó al Tigre con dos jugadores, que eran Romerito y Bastida. Ah, sí. Entonces, lo cedió. Y de ahí siempre mi papá me hablaba de Boca. Y veíamos los partidos juntos de Boca. Manuel, no es tan hinchas. Sí, lo sí, sigue a Boca. Y bueno, a partir de ahí nace la pasión por los colores desde... Bueno, desde la compañía intercontinental, desde... Desde esta década. Y los compañeros que tenés y compañeras, me imagino, ahí en el consulado o en Cochabamba, son bolivianos, argentinos, de otros países, mayoritariamente. Sí, bueno, tenemos, claro, el 90-95% somos de Cochababinos, bolivianos. Y sí, tenemos un par también de argentinos, nacidos allá, que por algún motivo viven aquí. Tenemos también algunos de otros del interior, de Bolivia, que viven en Cochabamba. Bueno, se enteraron e inmediatamente se sumaron. Ah, o sea, que tienen mayoría de... Proyecto internacional de consulado. Sí, o sea que hay mayoría ahí de Cochabambinos, mayoría de bolivianos en los que forman el consulado. Es decir, nos parece extraordinario eso, ¿no? Nos parece muy bueno. Sí, así... Es así, la pasión por Boca, sí. Bueno, Mike, te queremos agradecer que hayas salido acá con nosotros. Este, para nosotros fue un gusto de mostrar, bueno, mostrar en todos lados la pasión por Boca, cómo los consulados han ido creciendo y están creciendo en todas partes. Este, extraordinariamente, como Boca puede enamorar fuera de la Argentina también, no solamente argentinos que viven afuera, sino a gente del propio país, como nos estás explicando vos, que la mayoría son cochabambinos, son bolivianos. Así que fue un verdadero gusto tenerte, Mike. Bueno, muchas gracias, muy agradecido. Bueno, Boca Mundial, Boca Pasión, pero también en solidaridad aprovechar y agradecer esto último, que el 9 de diciembre tenemos una campaña solidaria de donación de sangre, que está llevando adelante también el Departamento Interior Exterior del Club. Nosotros nos sumamos la fecha que tenemos nosotros para hacer la donación voluntaria, masiva aquí en Cochabamba, es el 9. desde las 9 de la mañana, vamos a estar haciendo esta campaña en el Parque La Torre. Bueno, la verdad que nos encanta que podamos difundir esta noticia, porque sí, es como decíamos antes, Boca también es eso, es solidaridad, es compromiso con los demás. Así que el 9 de diciembre, ahí en Cochabamba, hay una jornada solidaria de donación de sangre, que esto está en dirección de lo que está proponiendo el Departamento de Socios de Boca. Mike, muchísimas gracias por haber estado, y bueno, nos veremos acá en el templo, cuando haya fútbol de nuevo con presencia de público, y sabemos que siempre, sabéis que podés contar con nosotros siempre, y es una alegría haberte escuchado.